Un actorazo, director de todo, hace este tipo, carpintero. El aplauso para Jorge Muñoz. Carpintero, no sé por qué dijo carpintero. Será por los pinoches. Una otra vida, no sé. ¿Cómo andás? Bien, 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 por suerte. Andás bien ahora, contento. Ayer estuvo Virginia, nos contó. Ah, claro, claro, seguro. Del secuestro. Sí, sí, por ahora contento. Que no nos pase lo que nos pasó hace siete meses. El 13 de marzo, ensayo general y... Vos sabés una cosa que es una percepción mía, capaz que roña totalmente, ¿no? Digo, pero vos tenías, digo, obviamente que cuando uno hace una obra de teatro tiene la mejor expectativa. Claro. Pero tenías en mente el resultado real que tuvo el secuestro. No, no, ni cerca. ¿Verdad que vos sabés que yo percibo eso? No, no, no. Uno siempre te ve lo que decís vos, te tiene una expectativa y le veías. Pero claro, sucedió algo que yo nunca... Con los monólogos de repente sí, pero nunca con una obra de teatro. ¿Seguro? Creo que Pachela, que es medio obsesivo, como que controló y le dio algo así como que cada 20 segundos la gente se ríe. Ah, sí, sí. Entonces te excremento. No, 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 pero es una cosa, viste, que vos, los que hacemos humor, viste, que ensayamos sin nadie. Sí, no, obvio. Y claro, y... El retorno viene después. Y había momentos en que teníamos que hacerle un poco así a la gente porque, sobre todo las primeras funciones, porque nos olvidábamos la letra, viste, de esperar tanto tiempo. No, no, fue increíble, ¿no? Claro, tiene todo porque es una... la historia es muy humana, que le puede pasar a cualquiera, pero el tratamiento es muy absurdo, muy loco. Y tiene una combinación de... de todos los pasos de comedia, desde la comedia del absurdo, la comedia del humor, digamos, más elaborado, y el golpe y porrazo. O sea, está todo metido ahí adentro, en una hora y cuarto, y claro, es el combo perfecto. ¿Cómo han sido estos meses, Jorge? Y para mí creo que pasé por todo, ¿no? Es como agarré la curva, la meseta, volví la curva. Lo que a uno te pasa es engordar, eso seguro. No, 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 creo que a algunos sí, pero no sé. Pero no se nota. No se nota, ¿no? No, 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 y la pasé, la estoy pasando, ¿no? Sin comprender muy bien qué nos pasó y qué nos pasará. Porque la verdad que no... Sigo sin entender muy bien qué fue lo que pasó o qué es esto. Estás choqueado todavía. Claro, sí. Pero además también me parece que esta pandemia me da la sensación que podrá pasar o seguirá, pero desnudó otras epidemias, digamos, ¿no? Que debajo, que esas creo que van a seguir, que ya son, que responden a nosotros. Una de las preguntas que nos hacíamos, que era muy recurrente, era si esta pandemia nos va a cambiar. Claro, pero para mí eso, viste, visto del lado del absurdo o del humor me parece genial. Porque, viste, queremos, seguimos insistiendo. Yo creo que nos pasó todo esto porque nos creemos, o nos olvidamos que somos mortales. Es decir, hasta no hace poco, yo estaba leyendo en alguna revista esa media rara que a veces leo, que ya se estaba hablando de la inmortalidad a través de la inteligencia artificial. Se estaba hablando de la inmortalidad. Y ahora cayó esto, porque eso me parece genial, dentro de toda esta locura y esto, que algo que es invisible no podamos con algo que no se ve. Eso es genial. Y Europa está acá y cierran y esto es que de queda y volvemos y volvemos. Y es una cosa que no se ve. Es una locura. Es como un castigo divino, ¿viste? Es maravilloso. Entonces, y también esto de que ahora vamos a salir mejores, vamos a salir... Y cada vez que vamos saliendo, nos vamos pareciendo más a como éramos. Entonces, viste, es la nueva normalidad, viste, más que la nueva normalidad. Pero me parece que lo que tiene todo esto es que nos demuestra, para bien o para mal, que somos luz y somos sombra, la condición humana. Y bueno, y que sigue habiendo un montón de gente que todavía, que es la que no llega, que es la verdadera clase media, o por qué decir, no la que decía Guasón, digo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdadera. La verdadera, viste, no la de cartón, viste, ¿no? Es decir, la gente común y corriente que me parece que es la que va sosteniendo de alguna manera todo esto. ¿Cómo ves, cómo ves, digo, no te he visto muy de lleno involucrado en estos temas, digo, pero cómo ves el manejo de parte de este gobierno que se sentó en el sillón y le vino la pandemia? Sí, a mí hay cosas, para mí, digamos, todo hasta ahora, hasta ahora para mí ha sido perfecto. Bueno, el manejo, cómo se ha manejado. Algunas cosas, viste, yo puedo entender muchas cosas. A mí no me gusta cuando me toman el pelo o cuando me quieren pasar gato por liebre. Digo, no me gusta, sea quien sea que esté. Y por algo que yo cada vez estoy cumpliendo mi función de ciudadano político, una vez cada cinco años y pongo el voz. Esa es mi función. Y después lo otro es hacer lo que me gusta que es teatro. Pero hay cosas, concretamente, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, a la gente de teatro. Viste, me pasó. Yo mirá que era uno de los convencidos y tenía problemas de repente a veces con algunos compañeros. Que yo decía, yo no sé si estamos en condiciones de volver. No sé si lo de volver realmente, porque está bien, está todo bien, pero y nosotros que estamos en el escenario, ¿no? Una cosa son los productores, viste. Los productores igual te mandan a... Sí. Viste, hay leones, bueno, no importa, igual. No pasa todos los días. Igual, si va a ganar el león, es más fácil conseguir un actor que un león, viste. O sea que no pasa nada. Es buenísimo. No, claro, porque los productores, viste, son así, tal, no pasa nada. Y otras cosas, pero bueno, está todo bien. Entonces cuando surge todo esto, yo sé que es como cuando te dicen, viste, el teatro importa poco y nada. Ya más o menos lo sabemos, pero a nivel mundial, ya lo sabemos. Y que te lo enrostren así, es feo. Eso no te gustó. Eso no me gustó, viste, que cuando sale un protocolo, y lo digo con todo respeto, viste, y lo digo que me dolió, fue de las cosas que más me dolió. Yo si yo pertenezco, yo soy de teatro, me llevo un protocolo así, yo tengo que renunciar. No puedo avalar eso. Vos estás hablando del primero. El primero. El primer protocolo. El primero. Y que los actores tenían que ser a dos metros. Gente de teatro que salió a justificar que, bueno, total, como el teatro lleva a poca gente. Ahora, pero pará. No, no, no. Eso es malo. Y a un Chaín que también había dicho que le parecía, de hecho, como director, algo que era bueno para hacer, que era un desafío, gracias. No, bueno, pero que dirija ahora. Y ahora sí. Está bien, pero eso es lo que no me gusta. Hubo un marcha atrás. No, por eso te digo. Por eso. Pero después yo me enteré por Pachelas, porque yo no sabía. Viste, son esas cosas que, que si vos pones mesas, los boliches, y después, mirá que hurgué, empecé a buscar, yo no soy de buscar muchas cosas, en redes, todas esas cosas, fotos de boliches con espectáculos. Están todos pegados así, pero como están en una mesa, no pasa nada. Entonces vos decís, nosotros vamos al Mubia ahora, ¿no? Que tiene 600 localidades. Podés usar 200. Y por eso es 180. 180. Y de repente hay un boliche que tiene, yo qué sé, una capacidad para 190 personas, por decir, pero pone mesa y pone 100 o 150. Seguro. Entonces yo voy a decir, pero ¿cómo es esto? Ahora, con Virginia logramos también, es que hay que, van a ver si se puede lograr el 50. No, claro, por eso, pero te lo digo por ahí. Y después, cosas, viste, como que, como que yo entiendo, porque mirá que nosotros, a nivel individual, nosotros los del teatro vemos el teatro, los del fútbol ven el fútbol. El gobierno, si nosotros vemos fotos, el gobierno ve una película, la tiene toda ahí enfrente. Sí, sí, sí. Entonces, viste, yo no voy a hablar de cosas que no sé, porque, viste, esas cosas parecen todos, o sea, en un momento eran todos virólogos, todos infectólogos, todos genetistas. Eran todos, eran todos, 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 todos. ¿Y alguien dijo por ahí todólogo? Claro, no, es que es así, vos decís, escuchá, metotipo. Y cuando no hablan, viste, cuando vos, te hablaban de, yo qué sé, de los grupos de asesores, y cuando yo veía que no salían, dije, estos, estos realmente están laburando, viste. Porque en realidad es que laburan no sale a hablar, porque no tiene tiempo. Yo se lo escuché una vez a Radí, creo que es, ¿no? Digo, tal, vamos a hacerla rápida porque la verdad no tengo tiempo. Le decía a un periodista, tengo que ir a estudiar. Es genial, viste, que te digan. Entonces, me parece que ese punto de vista, sí. Pero también a veces hay que decir la verdad, y creo que estos tiempos irán para eso, para decir, hay cosas que no se deberían hacer, pero las tenemos que hacer. Y es lo que yo entiendo que hay que hacer. Yo creo que ya marcha atrás, es muy difícil dar. Entonces, tenemos que extremar las precauciones, pero me parece que no podemos decir, bueno, ahora vamos a volver a cerrar, como, porque ya, viste, me parece que, yo qué sé, habrá que pelearlo esto de otra manera, ¿no? Pero para mí el saldo de cómo se ha manejado, más allá de las diferencias que todos tenemos, viste, pero cómo se ha manejado esto, me parece muy sensato, viste, muy sensato y muy bien. Vamos a recordarle a todos, que es muy importante, que los cuatro, ¿son cuatro? Sí, cuatro sábados de noviembre. Los cuatro sábados de noviembre. 21 a 30 en el movie. Ojalá sean los cuatro sábados. Sí, cómo no, vas a previsar más. Y van a faltar. Vas a previsar más fechas. Eso, eso, muy bien, muy bien. Llamar el movie. Mirá, de memoria te lo digo. Mariana Baquet. Está leyendo. Juan Ruiz Granato. Yo también te lo digo porque lo veo. Jorge Mori, Leonardo Pachella y Diego Artuccio. ¿Está loco? De memoria te lo dices. Pero por supuesto, yo creo que esto lo repita de memoria también. Con la dirección de Virginia Ramos. Señores, bueno, no se lo pierdan, se pueden conseguir entrar, ¿seguro? Porque en el movie entras en la página. Sí, es muy fácil conseguir la entrada, sí. Sí, sí, que con el Afogero son 180 localidades. Sí, sí, bueno, vamos arriba. Bueno, vamos arriba, bueno, un gustazo, ¿eh? Igualmente.